El departamento de Intibucat avanza en infraestructura escolar y calidad educativa. Un total de 12.751 alumnos son los beneficiarios con la construcción de 62 centros escolares mediante una inversión ejecutada por el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández a través del apoyo financiero de la República Federal de Alemania de 185 millones de lempiras. Por mi parte me siento muy orgullosa de tener un centro educativo como este, donde mis hijos puedan prepararse y educarse. Nunca nos imaginamos que iba a ser una realidad. Ya cuando este proyecto salió, todos nos incluimos al trabajo, la comunidad. Las expectativas que tenemos nosotros como padres de familia y personal docente es mejorar el sistema educativo. Gracias al señor presidente de la República, don Juan Orlando, por tener estos contactos con países internacionales, que son quienes vienen a dar desarrollo a las comunidades como esta de Oloas. Los proyectos fueron ejecutados en tres fases a través del Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento y de COAS mediante el programa de la mejora de la infraestructura escolar PROMINE con el objetivo de mejorar la calidad de los habitantes residentes en este departamento del occidente del país. Y son proyectos que vienen a generar dignidad a nuestras comunidades, dado que es un programa de modernización de la infraestructura educativa, son aulas bioclimáticas, acondicionadas con todos los requerimientos técnicos y pedagógicos que la ley orgánica de educación del país requiere. Los municipios beneficiados son Jesús de Otoro, Mazaragua, San Juan, San Marcos de la Sierra, San Antonio, Intibucá, La Esperanza, Llamaranguila, Dolores, San Miguelito, San Isidro y Santa Lucía. Las obras fueron edificadas mediante la modalidad de proyectos ejecutados por la comunidad, PEC, donde los fondos se transfieren a las municipalidades y estas a su vez a las comunidades, quienes son los encargados de la administración y ejecución de las obras bajo la supervisión de la institución, que es dirigida por el ministro de IDECOAS, el doctor Mario René Pineda Valle. El trabajo que se ha hecho desde el FIS a través de IDECOAS, el doctor Mario, que es un hombre, y debo ser franco sin molestar, pero el doctor Mario es de los pocos ministros que contesta a la hora, que usted le llame, y es un hombre muy dado al trabajo de campo, hace unos 10 días anduvo en mi pueblo visitando un proyecto sin avisarme, me doy cuenta cuando va saliendo, entonces el FIS IDECOAS ha hecho un gran trabajo y el personal técnico del FIS esta vez ha tenido un giro de 360 grados, nosotros los alcaldes, yo como alcalde reelecto puedo decirle que el personal técnico del FIS ahora tiene otra mística de trabajo y eso nos permite calidad de obra. Como parte de los componentes del programa PROMINE, el 40% de la mano de obra que se contrata son mujeres de la comunidad. Yo solamente voy a llamar de casa, sino primera vez que se nos dio la oportunidad por medio de este proyecto que vino de PROMINE, en contratarnos para trabajar en estos proyectos. Empezamos por la que fue la demolición del proyecto, de ahí empezamos a lo que es levantado de paredes, hemos aprendido a pegar bloques, un poquito de repello, ahorita lo que es pulido. A su vez la infraestructura permite que el proceso enseñanza y aprendizaje se desarrolle en condiciones pedagógicas y ambientales de calidad, con áreas adecuadas para la recreación. En sus tres primeras fases, el proyecto PROMINE tiene una incidencia en los seis departamentos del occidente del país, esto mediante una inversión de 30 millones de euros financiado por el gobierno de la República Federal de Alemania, a través del Banco de Desarrollo Alemán KFW. Jerry Carvajal, Dirección de Comunicaciones, Deide Coas.